Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Población desplazada, red unidos y beneficiarios del CISBEN con un puntaje igual o superior a 32 puntos que hacen parte del programa Familias en Acción, podrán reclamar los incentivos económicos de salud y educación que les otorga el Gobierno Nacional. Va dirigido a aquellas familias que están bancarizadas, es decir, que cuentan con su tarjeta débito del Banco Agrario que es el banco responsable del proceso. E igualmente aquellas familias que no están bancarizadas lo pueden reclamar a través de giros y los pueden hacer en los puntos Oros Spreads que son los que están encargados para la entrega de los incentivos. Los subsidios que están siendo cancelados corresponden a los meses de octubre y noviembre de 2018. Bueno, quienes no hagan uso del incentivo pues les van a quedar para el próximo corte de pago precisamente parte del programa es que ellos reclame los incentivos en los periodos en los que corresponde. Los pagos se realizarán hasta el próximo 29 de marzo. Para que ellos puedan acceder a los incentivos debieron haber cumplido en el año inmediatamente anterior porque recordemos que estamos pagando octubre y noviembre del 2018. Primero, lo que tiene que ver con los incentivos de salud, que sus hijos hayan estado y hayan cumplido con lo del tema de crecimiento y desarrollo y para los que reciben incentivos en educación pues que hayan cumplido con el 80% de la asistencia en sus escuelas durante ese periodo. Este programa espera que en Barranca Bermeja y la región por lo menos 16.300 familias con niños, niñas y adolescentes de 0 a 5 años reciban el incentivo en salud correspondiente a crecimiento y desarrollo y de 5 a 18 años el auxilio en educación.